Continúa la socialización del catastro multipropósito, una herramienta que permitirá que la administración, gestión y gobernanza de las tierras rurales parta desde la disposición y conocimiento real de la situación de los predios y sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. Por eso, desde el área metropolitana Centro Occidente, visitan las comunas y corregimientos. En esta ocasión hablaron de los trámites y servicios en línea que se pueden realizar. Cuando uno necesitaba cualquier vuelta para un certificado de la casa o de la finca o cualquier clase de trámite que tenía que hacer con la propiedad, pues iba al IGAC y solicitaba ese trámite. Generalmente si uno iba a hacer una venta o si había hecho una mejora y quería incorporarla, en fin, cualquier cosa de estas. Eso ahora lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo directamente el área metropolitana. La comunidad se mostró participativa, preguntando como por ejemplo, las ventajas y desventajas del catastro. Mucha gente ha escuchado el tema de la actualización catastral y lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esa actualización? Porque hay gente, le voy a hacer puntualmente, el caso de, por ejemplo, en mi comuna, el caso de Samaria, que usted ve, por ejemplo, que hay unas casas de dos, tres pisos muy bonitas, hay otras casas más sencillas. Entonces hay gente que ya me ha venido diciendo y a mis otros compañeros, a decirles, venga, ¿verdad que nos van a subir el predial? Venga, ¿eso cómo se representa? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio para mi predio? Entonces sería muy bueno que ellos y la gente que nos está viendo en este momento supiera de primera mano qué está pasando ahí. A su tiempo, el director del área metropolitana centro-occidente, Nicolás Betancur, habló de los cuatro elementos fundamentales. Primero, proteger la propiedad privada, supremamente importante, donde el que es dueño es dueño, y que tenga identificados sus linderos y su área, o sea, la cavidad de lo que hablamos. La segunda es un instrumento de planificación que le da herramientas a las administraciones municipales para poder hacer inversión social. La tercera es eso, inclusión social. Los sectores subnormales que todo el mundo identifica, si yo digo subnormales, ¿qué es un normal? Entonces se me quedan así, las invasiones. Tienen que estar identificadas catastralmente, las mejoras, los poseedores de buena fe, los tenedores de buena fe. Y el cuarto elemento que da herramientas es la equidad tributaria. El que tiene más, pues tiene que pagar más, y el que tiene menos, pues pagará menos. Conozca además cómo contribuye la actualización catastral a la calidad de vida de los habitantes. Todo el rollo de esto es organizarnos, es empezar a tener la información clara, que tengamos toda la información clara para poder tener después cuentas claras, para poder pedir de forma clara qué es a lo que tenemos derecho, qué nos corresponde, y cómo podemos hacer ese ejercicio de planeación, que cada vez es más participativo, cada vez se les consulta más a ustedes, cada vez hay más espacios de presupuesto participativo, y hay más espacios donde la comunidad, o directamente, o a través de ustedes como sus representantes, plantea proyectos donde dice, mire, esta comunidad quiere esto, necesita esto, y qué va a hacer la autoridad. Lo primero que mira es la información. Entonces, mira, ah, sí, señor, en esa comunidad, acabo de ver, allá tenemos tantas viviendas, esta vía está en muy mal estado, entonces esa vía habría que repararla.